Nos vamos entonces para la nueva ruta de la seda, de la mano de don Andrés Camaño. Hemos estado, Paola, profundizando sobre el tema. Yo quiero, Paola, usted tiene unas fotos, yo tengo otras, Andrés trae las suyas y mapa y demás, pero yo quiero que veamos las fotos que publicó el canciller Álvaro Leiva en las últimas horas en su Twitter. A esta hora él está durmiendo, porque ya son, imagínense, son las 2 de la madrugada. Sí, pero debería estar durmiendo. Claro. Pero él publicó estas imágenes de la reunión que sostuvo el presidente con los ingenieros chinos. Y mire usted lo que se ve en las fotos. Bueno, esta es la reunión, el presidente, el canciller, en fin, ahí está el ministro. Quíteme ahí sí, por favor, la imagen. Mire, mire el mapa, mire el mapa. Le voy a pedir a nuestros amigos del máster que me amplíen el mapa, porque, insisto, esto es un sueño que ojalá sea bueno, pero hay que mirar también todos los alcances y las dimensiones que puede llegar a tener la llamada ruta de la seda, porque también se ha convertido en una deuda impagable para los países que han entrado en ella. Hay que ver lo bueno y lo malo. Hay muchas rayitas, ¿no? Usted ve como unas líneas rectas ahí en el mapa. Ahora mire, mire, hay otro ángulo, porque en la siguiente foto del canciller también se le vio el mapa. El mapa de Colombia, ¿no? En esta no, en la siguiente sí, porque aquí las banderas se atraviesan un poco. Y ahí lo podemos ampliar un poquito. Mira dónde está apuntando el presidente en el mapa. Ampliémoslo. Al Caribe. Ah, al Caribe. Y usted ve, hay que ponerle un poquito buena lupa, pero ahí se ve la línea que ha trazado como una posible, posible conexión férrea del Caribe. Pues ese es el corredor férreo central, ¿no? El que tiene, está incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Pues, Paola, es que mire usted el trino ya del canciller, en donde habla, destacábamos la conversación, el tema férreo. Y recuerde usted que si ha habido o si hubo una promesa del presidente desde el comienzo de la campaña, fue convertir a Colombia en un puente interoceánico entre el Pacífico y el Caribe, don Andrés. Hablemos de la nueva ruta de la seda. Efectivamente, Juan Pablo, quizás hay muchas personas al momento de hablar de este tema. Quisiéramos saber de qué se está hablando. ¿Qué es la ruta de la seda, también conocida como la primera ruta mundial? Esto comenzó, de cierta manera, hace dos siglos, cuando, pues, de cierta manera, China intentó conectarse, o intentó en ese momento conectarse con Europa. Esto es lo que busca es fortalecer los lazos comerciales con todo el mundo. Y tiene principalmente dos rutas, la terrestre y la marítima, desde China hasta Europa, África, y en este caso, como ya bien podemos adelantar, con América Latina. En este mapa que vamos a ver a continuación, Juan Pablo, podemos ver solamente una parte de lo que sería la ruta de la seda en su principio, donde vemos a China intentando, pues, conectarse y hacer trayectos para que puedan comercialmente estar conectados los países. Entonces, hablamos de 146 países, Juan Pablo, que estarían, pues, involucrados dentro de esta nueva ruta de la seda que intenta ya conectar gran parte de todo el planeta. Juan Pablo, pero de todos modos, usted ahorita, y Paola, usted ahorita recordaba lo que Juan Pablo le había preguntado. Pues, Jessica Gutiérrez, que es muy rápida nuestra compañera, pues, logró sacar, logró sacar ese pedacito y, pues, vamos a ver este flashback de cuando Juan Pablo habló con el actual presidente, Gustavo Petro, en ese momento en campaña. Colombia vota por alcaldes, gobernadores, concejales. En primer lugar, eso vale 13 millones de dólares, más o menos, el kilómetro. El kilómetro, imagínese eso. Es elevado porque no puede dar un impacto ambiental contra la selva chocuana o contra las tierras del Caribe. Tres, no lo paga el Estado colombiano, es concesión. Cuatro, como toda concesión es licitable, ya veremos quién la gana. No es China, es cualquiera que quiera participar. Quinto, ¿cuál es la viabilidad real del proyecto? Tiene que ver con que es una alternativa al Canal de Panamá. El Canal de Panamá está congestionado, los buques no pasan, se demoran, eso es plata, eso es dinero, ese dinero se puede volver infraestructura colombiana como se puede volver mexicana. Eso fue lo que usted publicó en su Twitter en esos días. Hay un proyecto similar incluso con Canal Acuático. Entonces, ese dinero que se pierde con la congestión en el Canal de Panamá, se puede volver en una concesión, la obra de infraestructura hecha por quién? Por extranjeros. Y en concesión, lo que pasa es que nosotros tenemos que abrir, en ese contrato de concesión posible, después de hechos los estudios, después de consultar a las comunidades de la zona, tenemos que lograr que permita el transporte de pasajeros y carga colombiana. Pero a usted no le da miedo, candidato, que pase con un proyecto como este, lo que ha ocurrido con otros proyectos gigantescos, faraónicos, que ha hecho la China en otros lugares del planeta? No, no estás hablando de la China, yo estoy diciendo que es... Pero usted me dijo ahorita que un país extranjero podía estar interesado en esa licitación, en esa concesión. Empresa extranjera, porque no hay colombianas que sepan hacer eso. Por eso. Y los chinos han sido muy buenos desarrollando infraestructura en muchos lugares del planeta. Eso no podría de pronto ser algo que termine empeñando a Colombia con un país extranjero? Y los europeos también, y no, pues no van a ser el metro de Bogotá con los chinos. Pero ese sí lo estamos pagando nosotros, no es por concesión, candidato. Entonces, eso lo pagarían los colombianos, pero en esta concesión la pagaría todo el comercio internacional. Miércoles. Sí, él dijo que no era, pues, fijo que fuera con la China, sino un país extranjero cualquiera, pero pues lo que estamos viendo ahora es que sí se está negociando con la China. Incluso, vea, Juan Pablo, el ministro de Transporte, William Camargo, se reunió hace pocos minutos, bueno, ya está de noche en la China, pero hace pocos minutos enviaron las imágenes de esa reunión que tuvo hoy en la tarde, justamente con el director de la Administración Nacional de Ferrocarriles de China. Mírenlo, ahí está. Entonces, esto ya es, Juan Pablo, un avance, porque significa que si el mismo ministro de Transporte está hablando con la persona encargada de todo el tema de ferrocarriles... El ministro que está a espaldas, ¿sí? Sí, hay otras fotos donde ya se ven de frente ambos. Sí, ¿por qué? Ah, claro. Y, ¿sabe qué hablaron en esa reunión, o por lo menos la conclusión, es que China reconoció la importancia de promover la construcción de una comunidad de futuro con Colombia en materia de transporte ferroviario? Eso es lo que informan desde el Ministerio de Transporte de Colombia, es decir, una comunidad en materia de transporte ferroviario significa que con China se podría estar negociando esa concesión con la que el gobierno quiere, pues, hacer este sistema férreo en el país que, pues, no solamente sería de transporte de carga, sino también de transporte de pasajeros. Dice E. Ferroldán, nada le gusta a estos pelmazos, yo no sé de qué está hablando, porque hace un instante yo dije que esto sería un sueño. Sí. Entonces, ¿cuál es...? ¿Sabe qué? Piense lo que quieras, señor. Uno no podría hacer más que celebrar que por fin haya un desarrollo férreo en el país. El problema es que puede acostarnos o empeñarnos, como ha ocurrido en muchos países que se han metido en el cuento de la ruta de la seda. Toda cara tiene su sello, señor. Pero bueno, para usted, nosotros somos pelmazos, lo lamento. Nosotros somos periodistas y no está bien comer entero. Hay que dudar. Adelante, Andrés. Efectivamente, Juan Póli, pues, para conocer un poco más sobre los beneficios o contrabeneficios que podría tener esta ruta de la seda para el país, nos acompaña en esta hora un experto en política internacional, también profesor de la Universidad, Manuela Beltrán Wilson Morillo. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la OLEU. Buenas tardes. Profesor, si nos puede activar el audio para poderlo escuchar, sería perfecto. Ahí el profesor ya está. Ahí lo vemos. Sí, sí, ya está ajustando el sonido. Tratando de ver el sonido. Nos escuchó de manera que estamos. Sí, ahí está. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Muchísimas gracias por la invitación. Listo, profesor. Yo quisiera comenzar en base, hablando de este proyecto, y quisiera preguntarle, en principio, si Colombia tendría el potencial, suficiente para responder a las exportaciones que esto tendría y que conllevaría en su momento. Bueno, aquí hay que revisar varios puntos de lo que Colombia pronto vaya a exportar. Pues porque si miramos los 12 acuerdos que ya se empezaron como a presentar por parte de la presencia de la República, está hablando de temas de carne, de temas de infraestructura, de temas de tecnología, pero en materia de productos habría que mirar qué le interesa a la China de Colombia. Uno diría inicialmente petróleo y carbón, pero también tenemos la restricción, bueno, no la restricción, sino como la promesa que hizo el presidente en su momento de frenar el tema petrolero y pues de carbón. Entonces, sería como muy interesante entrar a conocer qué es lo que en sí Colombia le va a exportar a la China. Hasta el momento no sabemos qué es. Adentrémonos primero que todo en el concepto de la nueva ruta de la seda. Esta es una idea que ha desarrollado el presidente Xi Jinping desde hace más de una década, si mal no estoy, y que se ha convertido tal vez en la gran punta de lanza de convertir a China en un nuevo epicentro global del comercio político, en fin, y buscando además rememorar lo que fueron las rutas de oriente hace 500 años, hace 600 años. Pero, ¿qué es lo que podría aportarle Colombia a esta nueva ruta de la seda? ¿Por qué podría ser interesante, por ejemplo, este proyecto de un tren interoceánico? Para nadie es un secreto que Colombia está en un lugar estratégico para que sirva como puente de que se pueda sacar no solamente, digamos, mercancía, productos de Colombia, sino también de América Latina. Recordemos que faltaba Colombia y Brasil para prácticamente integrarse en este proyecto de la ruta de la seda. Entonces, Colombia está ubicado estratégicamente para la China porque va a ser como ese canal de transición para que pueda salir mucha mercancía y también pues que pueda entrar de la China mercancía hacia el mismo Latinoamérica, hacia los Países Bajos de América. Sí, pero precisamente pues lo que uno siempre ha tenido como conocimiento frente al interés que tiene la China por estas economías aquí en Latinoamérica pues tiene que ver con llegar a países emergentes. Sin embargo, profesor, pues hay que recordar que hace unos pocos meses JP Morgan advirtió que Colombia ya no era un país emergente o por lo menos que está perdiendo esa característica y que va a pasar a ser un mercado de frontera, es decir, una economía más débil. Entonces, ¿por qué China se interesaría en Colombia teniendo en cuenta esa nueva situación? Yo eso lo veo a título personal y tiene que ver con un tema de recursos naturales que tiene Colombia. Sí, y por el tema de lo que pueda, digamos, comercializar, de lo que pueda comprar, de los negocios, en este caso, que se puedan hacer. Además, Colombia en su momento tuvo una vía férrea que se tiene otra vez y con la ciudad del presidente, que volver como a reestructurar, volver a lo mismo. Lo que va a servir entonces como país de tránsito para sacar, para incluir ya pues propiamente esas mercancías. En línea, justamente con esa pregunta, la pregunta que sería, profesor, que si estamos, pues en este caso, preparados para profundizar nuestras relaciones con China, pues teniendo en cuenta esa diferencia que ya mencionaba Paola, al momento de nosotros de pronto ser un país desarrollado y pues ver el desarrollo que tiene China en este momento. A título personal, creería que nos hace falta mucho en materia vial para poder entrar a ser competitivos. Además, no podemos desconocer también la incidencia que tiene Estados Unidos en Colombia. Entonces, hay que manejar eso con toda la diplomacia, disculpenme en el término, con toda la lupa en este caso, porque pues Colombia en sí es inicialmente es aliado estratégico con Estados Unidos. Entonces, hay que ver cómo Estados Unidos va a asumir ya esta nueva negociación con la China propiamente. Y sobre todo por el tema de las relaciones internacionales con Estados Unidos. Sin querer decir que estamos aquí deseándole mala suerte a un proyecto que yo insisto, revivir los ferrocarriles es algo que Colombia tiene pendiente desde hace más de 40 años, creo que 50 o 60 años, 50 años. ¿Qué podemos hacer o qué se puede pensar respecto al que es de todas formas un temor y es que el país quede endeudado de una forma que resulta imposible luego revertir o hacer que ese gran proyecto de verdad le sirva al país? Y hay ejemplos. En Grecia, si mal no estoy, el puerto del Pireo, que supuestamente era una inversión de la China, terminaron entregándolo ya a los chinos porque sencillamente no era sostenible en términos económicos. Entonces, la China dijo, no, pues usted me va a entregar esto durante 100 años y por 100 años lo explotarán y por 100 años no verá Grecia un euro de ese recurso. Y ocurrió en Sri Lanka y ha ocurrido en otros países también africanos en donde arrancan unos proyectos faraónicos que luego ni siquiera terminan porque descubren que no resultan tan rentables. ¿Existe el riesgo de que Colombia se monte en un proyecto férreo que de pronto no sea sostenible y entonces obligue a que el país tenga que compensar de otra forma a la China? Sí, señor, y lo que está diciendo Juan Pablo aquí, no podemos desconocer ese principio internacional de la famosa diplomacia chugardari. En este caso, chugardari, como dicen muchos, que en este caso China invierte, como lo haría chugardari según el principio, China invierte, invierte, y cuando los países en este caso le vayan a cobrar no van a tener con qué pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que China empieza a tener un manejo directo sobre ese país. Grave aquí en Colombia porque de todas maneras, mirando cómo están en el tema de la inversión, en el tema de las cuentas, en el tema de esa austeridad, puede pasar que Colombia más adelante no tenga, y eso lo digo pues a título personal, no tenga cómo devolverle a la China lo que ha invertido y quede empeñado por cientos, cientos años, como le está pasando a esos países que Juan Pablo estaba diciendo, en el caso de África, en los mismos países de Asia. Entonces, sí es muy, muy preocupante que Colombia no tenga con qué pagar más adelante, no tenga cómo responder con esa deuda. Yo quiero entonces insistir, porque claro, este puede ser un lado negativo, pero sin duda hay un lado positivo, y yo me quedo con el tema de desarrollo. Hablar de líneas férreas en Colombia, cuando llevamos, por lo menos desde la década del 90, prometiendo, haciendo estudios, estudios, el gobierno Gaviria pagó un estudio, el gobierno Zaper pagó un estudio, el gobierno Pastrana pagó un estudio, el gobierno Duque dejó un estudio, de hecho supuestamente para revitalizar los trenes, y no pasa nada. Eso sí hay que verlo como algo positivo, y de pronto los colombianos, si nos enamoramos del proyecto, ayudamos a que este funcione, y que sea viable o no, profesor. Sí, miren, el proyecto, así como lo está planteando el gobierno, no es malo, el proyecto para nada es malo, porque de todas maneras, al haber más líneas férreas, pues obviamente el país va a poder competir más, en el tema no solamente agrícola, no solamente en comercio, sino en muchos otros aspectos, por ejemplo, démonos cuenta lo que pasa en Perú, en la zona de Machu Picchu, para poder llegar allá, hay que llegar, obviamente, en tren, o el tramo del tren, hace que sea muy turístico, entonces, si ese proyecto se llega a desarrollar, puede también atraer un tema turístico, y llegar a hacer que Colombia sea una potencia, de pronto mundial, en materia de turismo, lo que pasa es que hay que, en este caso, establecer claramente, cuáles van a ser esas condiciones, con las que China va a invertir, aquí en Colombia. Bien, profesor, pero entonces, también, para seguir por esa línea, ¿cuál sería usted, desde su expertise, la recomendación, para, porque ya este proyecto está avanzado, este proyecto ya, digamos, hay relaciones, hay conversaciones, pero no podemos decir que esto está cerrado, ¿no? Tal cual, aquí ya, ella está metiendo la capa de la circulación. Tal cual, por eso digo, están avanzadas las conversaciones. Solo hay conversaciones. Tal cual, Andrés, insisto yo, ojalá sea posible, porque, ¿cuántos décadas prometiéndonos, que nos devuelven los trenes, y siguen haciendo la suya, los señores de la transporte de carga, y de los buses intermunicipales, porque ellos son los dueños de nosotros? Tal cual, Juan Pablo, y por eso justamente decía, están avanzadas las conversaciones, entonces, profesor, desde su expertise, ¿cuál sería la recomendación, que usted le daría al gobierno actual, de Gustavo Petro, referente a ese proyecto? Primero, en este caso, que antes de, de, de entrar a negociar, o antes de, 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 entrar a establecer, eh, a desarrollar el proyecto, hay que mirar, en este caso, los pros, y los contras, y de todas maneras, vuelvo a lo mismo, ¿con qué es que Colombia, va a entrar a, incursionar, ya directamente, en el, en el mercado asiático, porque esto no es solamente, para la China, ¿sí? Entonces, hay que, que ver, con qué es que somos, competitivos, para poder, eh, dar resultados, ya directamente, en, en este proyecto, y aquí sí, voy a traer aquí, cito algo que estaba diciendo, Juan Pablo, y es que, ¿qué es lo preocupante? y es que puede pasar, lo que ha pasado, en otros países, que la China venga, y haga esa inversión, ¿sí? Y que, esos gobiernos, esos otros países, que lo que han hecho, han, tergiversado, ese dinero, lo han utilizado, para otras cosas, inclusive, eh, en países como, en parte, de los países de Asia, también, la corrupción, eh, ha cobrado las suyas, y esos dineros, que ha invertido la China, en esos países, se han convertido, en dineros de bolsillo, de los gobernantes, entonces, por eso es que está la deuda, entonces, aquí, Colombia no quiere caer, en las mismas, tendrá, en este caso, que, creería yo, como, crear, valga la redundancia, un, una veeduría, no solamente nacional, sino internacional, para que esos dineros, no se vayan, en este caso, a desviar, ¿sí? Y, aparte de eso, entrar a mirar, en qué es que vamos a ser competitivos, qué es lo que vamos, nosotros, a exportar, para, para Asia. De verdad, muchísimas gracias, por estar aquí, en el Sigue la Olida, acompañándonos, este espacio, para, para hablar de la Ruta de la Seda, buenas tardes. Gracias a ustedes.